Creo que los amigos de Pikmin son los mejores amigos que se han hecho o de los mejores Tienen un acabado espectacular y hay dos, lo sabíais, hay uno bastante difícil de encontrar Este es el de Olimar, de Smash Bros Y aquí tenemos el de los Pikmin, del juego de Pikmin Este es uno de los amigos más buscados y más raros de encontrar ¿Cuál os gusta más de los dos?